Hola chicas, espero que estén todas muy bien en el día de hoy, yo soy Juni por si es primera vez que me ves y primero que nada te quiero dar las gracias por hacerle click a este video y estar aquí conmigo una vez más en el día de hoy como pudieron ver en el título del video lo que vengo a compartir con ustedes son algunas prendas que he estado comprando para recrear un outfit para el 14 de febrero ustedes saben o las que me siguen desde hace mucho tiempo saben que desde que yo tengo mis redes sociales comparto con ustedes todo lo que puedo entre viajes, donde voy, lo que hago, lo que compro, lo que me dan, me regalan X todo lo comparto con ustedes chicas o casi todo lo comparto con ustedes algunas veces les hago videos aquí, otras veces les comparto el resto en mi feed de Instagram así que si tú no me sigues en Instagram te pido que vayas y me sigas para que no te pierdas nada de lo que también te comparto por allá y si todavía no te has suscrito a este canal te suscribas y le hagas click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que vuelva a subir otro video si estás aquí es porque te interesa este tema y no solamente te voy a traer este video en el día de hoy sino que voy a comprometerme con ustedes a traerle una vez al mes un video haul o un video haul de ropa voy a intentar estar al día con eso porque sé que muchos de ustedes no solamente les gustan los productos del cuidado de la piel ni los maquillajes sino que siempre me han escrito también porque quieren que les comparta ideitas de outfits para no sé invierno, verano, primavera, otoño y realmente para ser sincera con ustedes chicas tengo que confesarme tengo que sacar todos mis pecados desde adentro y decirles que una de las páginas online que de verdad me tiene como que muy adicta es la página de Shame o Chin esta página tiene infinidades de prendas de vestir la verdad es que tiene muchísimas, muchísimas cosas tanto accesorios de belleza como ropa, zapatos, carteras que les puedo decir honestamente tú empiezas a mirar carteras con ellos y zapatos y terminas en pantalones, sallas, vestidos, blazers, chaquetas o sea no paras y es como que empiezas a agregar cositas al carro luego empiezas a quitar, luego empiezas a agregar, luego empiezas a quitar porque lo quieres todo y luego te das cuenta de que aunque la ropa es muy económica también el carrito va subiendo, subiendo y tú lo vas bajando y él va subiendo y bueno, hasta que terminas comprándote algo es muy difícil, pero muy difícil que una vez que tú entras a esta tienda de Shame tú te vayas sin comprar nada es muy difícil porque tienen demasiadas cosas lindas y otra de las cosas que realmente me mata de ellos es el sistema de envío que tienen tienen un sistema de envío que yo compro con ellos hoy y en dos días yo tengo mi pedido en la puerta son súper rápidos y ellos te dan como una suma por ejemplo, si tú gastas como unos alrededor de 60, 70 dólares con ellos te dan el envío gratis pero yo en esta ocasión he cogido solamente dos prendas y estos aretes que me encantaron díganme en ustedes si no esos aretes están de muerte y solamente pagué 4 dólares por estos aretes son una belleza pesan un poquito no les voy a decir que no pesan pero son bellos y no importa que pesen si son lindos si tú te sientes así como que empoderada con ellos tú te los quedas tú te los compras, tú te los pones y tú te los quedas aunque la oreja se raje olvídate tú te pones los aretes y bueno chicas siguiendo al tema yo me hice este maquillaje en el día de hoy inspirada en esta hermosa blusa que me encantó me fascinó la blusa ustedes saben que yo con las transparencias como que miren, esta blusa la compré en talla large porque este tipo de tela como es transparente no quería que me quedara así súper apretada no quería eso quería que me quedara suertecita y la verdad fue que me quedó me encantó la blusa como me quedó, me fascinó es súper fresquita es ligera es cómoda es rica no te molesta no te da calor no nada o sea, es una delicia esta blusa además este color rojo que tienen ustedes saben que a mí me encanta el rojo y hasta no hace mucho yo tenía hasta el cabello pintado de rojo y fue uno de los colores de cabello que más a mí me gustó a pesar de haberlo tenido por tan poquito tiempo porque me lo hice antes del verano y luego no me duraba nada y me lo quité pero bueno esta vez no compré mucho con ellos solamente compré este suéter que les voy a estar mostrando con esta blusa y los aretes aparte de que compré estas piezas con ellos también me fui a H&M y estuve comprando dos piezas más en H&M porque quería tener como dos, tres ideas para traerles a ustedes miren qué belleza de suéter yo les tengo que decir que se ve exactamente como ellos lo muestran en la tienda yo me di cuenta estuve mirando acercando bastante que este tipo de tejido no es pesado es un tejido bastante ligerito no estira tanto tanto pero estira pero yo estuve cogiendo este suéter creo que en talla large también porque quería que me quedara entre qué sueltecito miren chicas también les voy a estar dejando el precio aquí y decirles que este video no es en colaboración con la tienda SHIM ellas no están patrocinando este video estas prendas las compré yo por mi cuenta y bueno me encantaría que en un futuro ellos colaboraran conmigo pero de momento no quieren colaborar conmigo pero no importa yo les sigo compartiendo ustedes lo que yo compro de ellos porque la verdad vale la pena si es bueno chicas si es bueno de verdad y vale la pena yo se los comparto por mi propia cuenta aunque ellos no me estén colaborando no importa y otra cosa que les quiero compartir es lo que estuve comprando en la SH&M SH&M son dos prendas que la verdad me encantaron chicas me encantaron miren aquí estuve comprando esta blusa que Dios mío esto no puede ser más delicado y más femenino porque no puede miren esto que belleza de blusa chicas además ese estampado es divino es lindo miren este modelo de la manga miren esto así con estos elásticos aquí y este vuelito que tiene tiene un vuelito ahí miren aunque no lo puedan ver bien por la luz pero si miren ahí se ve el vuelito esta blusa es linda chicas es linda 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 miren cuando yo me probé esta blusa Dios mío miren estos aretes ay no this is too much miren esto chicas miren esto con una blusita así ustedes van a poder ir a una cena a un almuerzo no solamente por el 14 de febrero por cualquier actividad que ustedes tengan por cualquier día especial un cumpleaños día de las madres lo que sea que ustedes estén celebrando esta blusa Dios mío y esta como les digo la pueden conseguir en H&M lo otro que estuve comprando que esto oh my god esto me encantó chicas esto me encantó miren esto miren estos colores miren este color chicas esto es un vestido yo no soy de comprarme tantos vestidos pero no o sea como que algunas veces digo ay si otras veces digo no yo soy un poquito rarita para los vestidos para que me gusten pero como este tiene transparencia miren ustedes lo que yo les digo es que yo con las transparencias voy loca miren no sé si lo pueden ver ahí esa tela es transparente pero tiene un forro por dentro que obvio no tendrías ningún problema porque no se te va a ver absolutamente nada este vestido se ve tan lindo chicas que este vestido este vestido me encanta para la ocasión ahora del 14 de febrero para el día de San Valentín pero también viene el día de las madres y la verdad es que bueno día de las madres es en mayo ya lo sé pero de febrero a mayo lo que hay es un brinquito créanme ahí es un salto nada más y ya vamos a estar en el día de las madres y miren ustedes qué lindo el estampado floresco que tiene este vestido además la combinación con ese negro de fondo se ve precioso chicas pero sí que me voy a estar enfocando un poco más pues en estas tendencias para traerles a ustedes los otros videitos hauls y pues bueno chicas esto ha sido todo por el día de hoy regálame tu like que no te cuesta nada si te gustó alguna de las prendas que te he compartido en el día de hoy no te olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video ¡Muach! 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 ¡Muach!